Música Aunque quieran esforzarme de esto me hagas Y me nieguen el regalo de tus ojos Aunque no de tu altidez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus ojos Aunque vengas a ofrecerte mi tesoro Y el nombre es tesoro de tu alma No me espanto cuando digo cantar los colores Mi canario te sabrá que no me contará Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Que con tu amor y mi amor viviremos Ya sabes chiquita que con tu amor y mi amor No hay una cosa más bonita Música Aunque vengas a bajarte la estrella Música Y por eso que así mundo muy oscuro Música Nuestra historia Música 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 Con tu amor y mi amor vivirás Y con tu amor que con tu amor y mi amor Música 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 Que con tu amor y mi amor y mi amor que con tu amor y mi amor viviremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega, pero ya verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor viviré